¿Qué es la investigación de la Fiscalía de la Nación? ¿Qué es la investigación de la Fiscalía de la Nación? ¿Qué es la investigación de la Fiscalía de la Nación? Y efectivamente Ramón Ferrer Barquero, autor de El castigo del juez injusto, un estudio de derecho comparado, es la única referencia que se consideró, además de seis fuentes bibliográficas. La legisladora social Paredes ha sido de las más críticas de Patricia Benavides, quien desde que empezaron los presionamientos ha preferido guardar silencio y no salir a responder a las serias acusaciones en su contra. Agregó que ella en su momento envió un documento formal a la misma Benavides para solicitar los documentos, pero que hasta el momento no recibe información alguna ni respuesta. Esto informó Paredes. Además, la parlamentaria aseguró que la Fiscalía de la Nación fue ratificada en el cargo sin demostrar que obtuvo un grado en la Universidad a las peruanas a través de la realización de cursos de actualización. Esto informó. Según el documento que difundió, en el que se lee, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado, Patricia Benavides omite que culminó dos programas de actualización, tal como lo aseveró el rector de dicha casa de estudios, Alejandro Cruzado, en conferencia de prensa el pasado jueves 13 de abril. Dijo en 2008, Benavides se inscribió en un curso de actualización compuesto por tesis 1, 2 y 3 y 4. El objetivo era obtener el grado de los estudios que siguió durante la década de los 90 en la Universidad San Martín de Porres. Anteriormente, los alumnos universitarios podían obtener el grado de licenciatura en una universidad distinta a donde siguieron los estudios de pregrado. Sin embargo, esto aún no ha colmado las expectativas de sus críticos, quienes siguen asegurando que todo se solucionaría si da la cara y enseña sus tesis. Esto fue lo que informaron.